Hola, vamos a charlar ahora sobre la estrategia y los modelos mentales. ¿Cuál es la importancia de los modelos mentales en la estrategia? Nosotros definimos siempre estrategia como una apuesta. Es lo que apostamos ahora, lo que vamos apostando a lo largo del tiempo para conseguir la visión, nuestro sueño, con un posicionamiento dado. Es como traer la visión ahora, estar viendo lo que queremos y empezar a apostar permanentemente sobre lo que vamos a tratar de lograr. Ahora, ¿cuál es la importancia de los modelos mentales y qué son los modelos mentales? Los modelos mentales es como, es lo que nosotros sentimos, pensamos y cómo vemos el mundo. Cada uno ve el mundo de forma distinta, cómo vemos las cosas que nos rodean y en función de cómo nosotros percibimos el mundo, es cómo tomamos decisiones. Es muy importante para la estrategia tener determinados modelos mentales y pensar de determinadas maneras, de determinada manera. No es fácil tomar decisiones, es muy difícil tomar decisiones en mundos tan complejos, inciertos y ambiguos, cada uno ve cosas diferentes sobre lo mismo. Esa es la ambigüedad. Y nosotros vemos, pensamos, sentimos determinadas formas, de determinada manera y en función de eso es cómo vamos a decidir hacia el futuro. Entonces, no es fácil tomar decisiones si no tenemos muy claro nuestra forma de pensar. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de ver cómo clasificamos los modelos mentales y le damos una manera para entender cómo un gerente, un gerente general, un dueño de una organización o una persona que está manejando cualquier tipo de organización toma decisiones. Entonces, nosotros decimos, pusimos seis tipologías, seis tipos, y decimos, ¿qué sería el tipo uno? El más tradicional de los modelos mentales, que lo vamos a llamar modelo mental artesanal. El modelo mental artesanal es el que tiene una persona que trabaja por su cuenta o con su familia en una mini empresa o microempresa, en general familiar, o que trabaja solo por su cuenta y que no le interesa ni tomar créditos, ni buscar ni tomar personas a cargo, ni crecer en una organización. Quiere una organización chica donde él la pueda manejar y pueda tener su familia y de alcance para poder vivir, desarrollarse de una determinada manera. Y las decisiones que va a tomar esa persona de su estrategia personal tendrán que ver con eso. No me voy a meter en un crédito, no voy a tomar gente que no conozco, no puedo manejar una cosa más grande, quiero algo chico. Ese sería el primer tipo de modelo mental que llamamos artesanal. Después tenemos un segundo modelo mental, que sería el modelo mental industrial. El que quiere crecer, que quiere una empresa grande, que quiere una fábrica propia o que quiere tener un comercio con muchas sucursales todas propias, que le gusta crecer, que le gusta lo grande y que le gusta hacerlo él, tomando la gente que sea necesaria y demás, pero hacerlo él. No es una persona que va a querer tercerizar ni asociarse con otro. Es una persona que prefiere hacer las cosas él y que trata de buscar de una manera, como sea, crecer. Tiene que ver mucho con la expansión en la primera mitad del siglo XX, donde si yo podía crecer y podía industrializar, iba a ser líder y me iba a ir bien. Hoy eso no es tan así, pero hay gente que todavía sigue pensando un poco de esa manera. El modelo mental siguiente, el modelo mental tipo 3, sería lo que nosotros llamamos el modelo mental marketinero. Es la persona que piensa que el marketing masivo, la publicidad por televisión, por ejemplo, la publicidad masiva, el marketing masivo lo hace todo. Pero sigue pensando igual que el modelo mental industrial. Sigue pensando que lo tengo que hacer yo, que tengo que tener una planta, que tengo que tener muchas sucursales. Pero por el otro lado también que tengo que hacer la publicidad masiva para que la gente me conozca lo que yo hago y en función de eso lo voy a vender. Estamos hablando de la década de 60, 70, 80, en el siglo XX. Entonces, pero todavía hay gente que piensa así, que piensa que si yo hago eso, funciona. Ya cada vez hay menos gente con ese modelo mental, pero hay gente que piensa que la publicidad lo hace todo, que ese marketing masivo lo puede desarrollar. Ese es el modelo mental marketinero. El modelo mental que sigue el tipo 4 es cuando vemos que los mercados, estos tradicionales que crecieron tanto en el siglo XX, empiezan a caerse. Y eso lo llamamos el modelo mental, su modelo mental financiero, el tipo 4. El modelo mental financiero es el típico modelo que tienen muchos gerentes financieros de un modelo mental negativo. Antes de hacer algo, miremos todos los números, evaluemos todo, hagamos un flujo de caja o un valor actual neto, la tasa interna de retorno, miremos lo que pasa y si dan los números, veremos a ver, hay que hacer todos los números bien para el proyecto y si no, no hagamos nada, es preferible no hacer antes que crear ese tipo de cosas. Entonces, el modelo mental que tenemos que mirar los números, tenemos que mirar los costos, que no nos larguemos, que cuidado, es ese modelo que está pensando en que todo se viene abajo y que hay que tener cuidado y que es preferible no hacer a hacer. Es el que está viendo la caída de los mercados tradicionales del siglo XX y no está viendo que aparecen otras cosas nuevas. Se caen los mercados masivos y aparecen otro tipo de mercados más selectivos que tienen que ver más con todo lo nuevo, con el conocimiento nuevo, con la tecnología, con otras cosas. Pero ahí estamos. Ese es el modelo mental negativo, el modelo mental financiero, el modelo mental tipo 4. El tipo 5 sería el modelo mental abierto. Es que la persona tiene la mente mucho más abierta y que está dispuesta a asociarse con otro, a hacer franquicias o a recibir franquicias, o joint ventures, o licencias, o distintos tipos de opciones, de asociaciones y tener la mente mucho más abierta. ¿Puedo tercerizar? ¿Quiero crecer? Sí, quiero crecer. Esa es la base de ese modelo. Quiero crecer, igual que el modelo mental 2. Quiero crecer. Pero estamos en principio de otro ciclo, del ciclo de los negocios que empiezan, todos los nuevos negocios asociados a la tecnología, asociados a internet, que empieza a crecer y que todo crece y tengo que ir ahí. Pero sigue siendo una forma de pensar tradicional. Eso pasó con la burbuja, ¿no es cierto? Muchos crecieron, crecieron, pero la manera tradicional de hacer las cosas. Cuidado, porque ese modelo es abierto, pero tiene mucha de la forma que estábamos acostumbrados a desarrollar. Seguimos pensando en organizaciones bastante verticales y piramidales. Seguimos pensando en que la cosa funciona igual y ahora podemos crecer asociándonos y haciendo otras cosas. Pero el mundo ha cambiado mucho y la manera de pensar tiene que ser muy distinta. No podemos seguir manejando una organización de la misma manera y pensando de la misma manera. Aunque tengamos la mente más abierta, seguimos pensando con las cosas tradicionales, seguimos pensando en organizaciones tradicionales. Pero estamos adentro del siglo XXI, estamos en otra cosa, con un mundo muy diferente y que necesitamos pensar de otra manera. Y entonces ahí viene el modelo mental tipo 6. El modelo mental tipo 6 deja todo el locality tradicional que venía de la física tradicional de Newton. Y pasamos a abrir la mente a pensar un poco más en la física cuántica. Pensar en el principio de complementariedad, cómo nos unimos, cómo integramos, cómo nos complementamos y cómo pensamos de una manera bastante diferente a cómo veníamos pensando en forma tradicional. Necesitamos pensar de otra manera, necesitamos destruir muchas de nuestras formas de pensamiento para crear otras cosas. Por eso viene la disrupción, la innovación. Hay que cambiar. Las organizaciones van a ser completamente distintas, que ya son las organizaciones que están liderando, son muy diferentes. Hay que reinventar la organización, hay que pensar de otra manera. Y ese modelo mental holístico es el nuevo modelo mental. El modelo mental 6 es un modelo mental holístico, es un modelo mental donde ve el todo integrado, el holness, ¿no es cierto? La integración de todo. Y empiezo a ver cómo todo eso integrado funciona en una manera dinámica diferente. Están las redes, las células, las formas de manejo distintas. Ya no existen más los organigramas tradicionales y las formas tradicionales. Necesito crear una organización diferente para esta nueva forma de pensar, donde tengo que integrar muchas cosas y todo de una manera dinámica distinta. Y tengo que romper las tradiciones y tengo que crear otras cosas. Tengo que empezar a pensar en forma dinámica. La dinámica del sistema me ayuda muchísimo a entender. La teoría del caos me ayuda muchísimo a entender la nueva forma de pensamiento que necesitamos para manejar cualquier tipo de organización de ahora en adelante. Tenemos que trabajar de una manera distinta, tenemos que entender al mundo que es completamente diferente y tenemos que desarrollar una manera distinta de pensar para la toma de decisiones. Ejemplos de esto los vamos a tener en, por ejemplo, Jeff Bezos. El fundador de Amazon y que tiene una manera de pensar bastante diferente a la convencional. Y necesitamos gente que apueste, que rompa paradigmas, que cree cosas nuevas. Y él permanentemente está en esa idea de romper las formas tradicionales y de empezar entendiendo el cliente de alguna manera, pero rompiendo las formas y creando cosas diferentes. Un Carlos Rodríguez Pastor en Perú, del grupo Intercorp, que está integrando todo hasta la estrategia país dentro de su propia organización y entendiendo cómo tengo que trabajar en la innovación, en la educación y crear formas diferentes desde una empresa que es completamente distinta y que en principio no estaba ligada a la educación, pero está uniendo a la visión de país, la visión de su propia organización. Está creando una cosa, un holmes integrado bien diferente. Si nos vamos a equipos de fútbol en la Argentina y tenemos a Donofrio y tenemos fundamentalmente a Marcelo Gallardo, que arma un holmes donde todo el equipo está integrado y donde tiene gente que une muchas cosas, desde la neurociencia a la preparación física, la integración entre los jugadores y crea un holmes, un todo y ahí uno está viendo el modelo mental holístico que sirve para tomar decisiones y que de una manera u otra lleva al éxito. La integración de todo es lo que permite pensar de una manera diferente y tomar las mejores decisiones en este mundo que es tan complejo, tan incierto y tan ambiguo que es muy difícil tomar decisiones correctas y donde las emociones juegan muchísimo también. Por eso la integración de todo en ese holmes y en ese modelo holístico es lo que nos permite desarrollar estrategias exitosas para el futuro. Gracias. 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 Gracias.